Ánimo, ya falta menos. Bueno, vamos a informar y a llevar a cabo este diálogo circular. Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad. Adelante.